¡Suscríbete al canal! ¿Estos videos? ¿Qué serán? Adrian, te amo. Siempre estaré aquí si me necesitas. Plagg, ¿qué debo hacer? Eh, bueno, algo como si nada hubiese pasado antes. Al siguiente día. ¿Ah? ¿Mmm? Oh, por Dios. Creo que la amo. Espera, ¿qué? ¡Marinette, espera! Ah, yo... ¡Ah! ¡La luz es muy linda hoy! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Quiero decir gracias! ¡Wow! Ella es realmente... ¡Tú también estás guapo hoy! ¡Mmm! ¡Linda! Saludos para... Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video. Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos y si el video te gustó dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete para que lleguemos a los 200,000 suscriptores, nos vemos en la próxima.